no lo primero que le vino cuando queremos que lo queremos el burraje llegamos a dar de esto usted cree que los dueños de otro cae al diente que le caiga un gran curso y se desmaye y se muera y que ese vídeo que acaba en facebook si por eso le digo que imagínese imagínese tener un caballo de esto es que se te enferme 9 y también la consigue en méxico en otro país españa pero ponete a un lado y ayer otra no te le ponga porque despacito juntos a la exhibición y de que chula hasta los colores y todo este caballo tiene tres años tres años este caballo hasta que un hombre es un comido la colombiana o may que es un baby tres años o sea que crece más si tiene tres le falta crecer se acaba que sea el doble o sea que a los siete años vale más todavía como cuánto valdría 80 mil y la exhibición es ganar premios y no persona inscripción vale quizás a ver cuántos miles y si perdés no van a dar una cuarta de cola lo está comprando sí pero no esto me deja así como vale más que yo este caballo vale más que nosotros hablando las cabales cámaras vas en la calle te atropella un camarada cuánto paga por vos cinco mil dólares lo más es que estamos hablando de valor terrenal hija cuánto vale si te mata un camarada en la calle cinco mil dólares lo más que pagan y libre de eso que estos animales tienen su doctor privado aparte del cuido y todo este allá donde presiden los países te matan a pum 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 te mandan a pum 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 cuánto le pagan a ella que te mandan como 500 dólares entonces cuánto le tuve la tuvila prácticamente no vale más que de 500 dólares y mire este 80 mil dólares la única manera es de venderlo así como el carro de la gladi como por pieza para reparación vendamos riñones corazón el caballo no porque tampoco la tuya si no sea de responsable tampoco la tuya vale nada voy yo manejando y se me atraviesa se me atraviesa el caballo que me atravesamos a quien crees que le voy a dar a vos camarada por qué porque vos valís dos mil quinientos cinco mil dólares en cambio pagar esto no 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 me llevo la vida no porque sólo pagas y ya te quita eso sí cuando es un atropellamiento y fue accidental sólo pagando malo la indemnización del accidente este baila este chamaco este chamaco es el caso de bailar en el el centro llevemos lo que lo es se le pone a los audífonos lo dice le ponen es que le he el artículo el artículo el artículo y eso qué onda de ahí la miro bien Lara Croft sí como que estuviera en Tomb Raider la veo no es que no lo he metido para qué sirve eso es como no es que solo el celular el presidente el presidente desplegado como que fuera cobrador de seguro te mira bien rico ahí como que fuera billetudo yo le digo a freddy que el caballo tiene el honor que el alejandro le esté tocando y los tocó pues de él le quiero usted cree que le toca no no yo no con tocar esto ya estoy tocando unos 5 mil dólares así baila solo ya ha enseñado baila no pero yo con ver me conforme en persona hace nada y el peronano no quiso ir julio pero estaba la misma de noche hoy la vimos de día y está mejor todavía día se aprecia porque la blanquita no le dimos todos los detalles que tenía cuando lo mismo de noche también la negra le gustó malanero la blanca la negra la negra la negra la negra bueno vamos a ver el otro pero como sea este se llama dijo se llamaba la bonita pero empecemos con los de afuera como no porque a vos te dicen ojos bonitos pero también me dicen que me gusta como alejandra este rezo está más chico cuando ya tienes tres años porque está más chico este pero son raza pura sangre pura pero es como nosotros que hay unos chiquitos otros grandes y así exclusivamente es que toda esta raza son así de grande va pero así como este que más pequeño vale un poquito menos porque es pequeño no no aquí lo que va es la sangre la raza la raza o sea que yo como yo que lo que vale es la raza ajajaja sí pero en caso de lo tuyo no vale o sea que la mamá esa raza no la compro a mi no 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 pregúntale a la alejandra comprar a esta raza vos comprar a esta raza vos comprar a esta raza vos comprada ni de gratis creo que la quiere ya la camarada o sea que que la mamá usted es más pequeña la mamá de este caballito usted es la mamá o sea usted es la mamá yo si me quiero decir iguala iguala giovane se quita el bombado que le tiré yo le dije giovane ahora te tocó el agua del caballo le dije ja 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 ahí viene ahí viene camarada de una pata viene cálculo bailar por pausa esto hoy es mister giovanni mister giovanni pero más mucho gusto pues aquí estamos mirando estas cositas hermosas que tiene usted digo por toño lo digo yo jajaja qué bonitos caballos y 2 a eso no lo visto todavía la yagüita esta raza de dónde viene de holanda y ser que los peruanos son más caros todavía no ok no porque tu tío que 100 mil dólares pero no dijo no más peruano dijo como tal ahorita digamos que está caro es el español el español el español si lo tengo conocido que vale hasta 80 yo tengo un español va ese la yegua aquella que está ahí es española y viene digamos cargada de este ahorita va a salir tu arlander el español que tengo ahí ese es bonito también ese es esa raza pura ese es pura solo chulada tiene no ¡Gracias!